Aca se te chandra yu te manco toso va corego Yergari yo sami naima rupe ki va corego Yergari yo sami naima rupe ki va corego Yergari yo sami naima rupe ki va corego Duara narakya baba pi pulu gajgo Yergari yo sami naima rupe ki va corego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!